Acá porque dijeron que iban a repartir plata. Eso te lo dije yo para convencerte, imbécil. ¿Y entonces no iban a repartir nada? Buenas tardes. ¡Buenas tardes, señor! También es verdad que yo cometí errores. Errores de contabilidad. Papá, está en la contadora que nos va a ayudar. ¿Es de confianza? Totalmente, familia militar. Estuve estudiando su caso judicial. Dice que usted ordenó el asesinato y la desaparición de miles de chilenos. Yo. También hay dinero mal habido. Mis hijos no saben trabajar y yo no quiero que se mueran de hambre. Claro. Pero no vaya a pensar que yo soy un ladrón. No, 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 no. Me he visto muy enamorada de una joven contadora francesa. Existen las criaturas del diablo que no tienen alma. Y yo se la voy a salvar. A mí me gustaba matar. A usted le gustaba robar. A mí también me gustaba matar. Usted y sus hermanos estuvieron presos por malversación de... Fuimos presos políticos. Todos los generales que ganan guerras tienen derechos aquí.